Hemos estado conversando sobre los datos oficiales del crecimiento económico. El informe que publica la Cepal sube la expectativa del crecimiento económico 2022 para Venezuela de 5 a 10 por ciento. La Cepal proyecta un crecimiento del 10 por ciento este año. Y así el Banco of America, Banco of America, Banco Credit Suits, entre otros organismos internacionales. Pero la voz oficial de Venezuela la tiene el Banco Central de Venezuela. Yo tengo ya el informe, como lo dije, pero le corresponde oficialmente, de acuerdo a la Constitución y a la ley, a la autoridad monetaria del país, hacer los anuncios que en este Consejo Nacional de Economía vamos a escuchar sobre el crecimiento de la economía los últimos cuatro trimestres, el primer semestre de este año, y las perspectivas auspiciosas hacia el futuro. Bienvenido, doctor Calixto Ortega. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos todos oídos a la expectativa. Bueno, Venezuela tiene, presidente, cuatro trimestres creciendo dos dígitos. El tercer trimestre del 2021, en comparación con el tercer trimestre del 2020, creció un 14,65 por ciento. El cuarto trimestre del año pasado, con respecto al cuarto trimestre del 2020, el crecimiento fue de 19,07 por ciento. Nosotros buscamos información en la región y este crecimiento entendemos que es el segundo más alto del año pasado. Con respecto al primer trimestre del 2022, el crecimiento con respecto al primer trimestre del 2021 fue de 17,04 por ciento. Este es el crecimiento más alto en la región latinoamericana. Y tenemos ya un estimado del segundo trimestre del 2022, nosotros trabajamos con los ministros, estamos esperando cierta información estadística del sector público. Pero el primer estimado que tenemos del sector privado nos está dando un valor de 18,7 por ciento de crecimiento. Ha sido, presidente, un momento inédito, usted lo ha descrito muy bien, pero hemos aprendido mucho del sector privado y nosotros como equipo económico. Y nosotros definitivamente tenemos suficientes razones para ser optimistas en lo que queda del año 2022 y el próximo año. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar esta información y en los próximos días estaremos actualizando con detalle toda esta estadística en la página web del banco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y un aplauso al presidente del Banco Central de Venezuela. Excelente. Buenas noticias. Crecimiento récord en la región. Un crecimiento de la economía real. Que ahí está. Ya Venezuela tiene cuatro trimestres continuos de crecimiento de dos dígitos. ¿Producto de qué? Del trabajo nacional, del esfuerzo nacional, de la unión, de la articulación nacional. Aquí están. Aquí lo podemos ver. Aquí está el tercer trimestre del año 2021, un crecimiento de 14.6, punto 65. El cuarto trimestre del año pasado, un crecimiento grande del 19.07, todo lo que fue el remate de las navidades. Luego empieza el año 2022, y el año 2022 tiene, en el primer trimestre, siempre hay una desaceleración, en los meses de enero, febrero, marzo, normal en la economía nacional. Pero tuvo un crecimiento impactante en el primer trimestre de este año, del 17.04%. Y la proyección ya del segundo trimestre es del 18%, 18.7, casi 19% nuevamente. La proyección del resto del año es muy auspiciosa, favorable, y la proyección del próximo año también es muy auspiciosa y favorable. Buenas noticias económicas para toda Venezuela. Venezuela se recupera, Venezuela crece, Venezuela avanza. Falta mucho por hacer, pero vamos en el camino correcto, vamos en el camino correcto de la articulación, de los factores económicos, de la unión, de los factores económicos, de la construcción de una estrategia consensuada, de escucharnos, oírnos, apoyarnos, entreayudarnos. ¿Verdad? Me he sentido, bueno, yo tengo algunos anuncios aquí conversadito con la vicepresidenta. En primer lugar, voy a enviar a la Asamblea Nacional para su estudio y aprobación el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las postestades tributarias de estados y municipios para acabar el caos tributario que hay a nivel de municipios y estados y armonizarlo, unirlo a una sola estrategia tributaria nacional. Aquí está creación de riqueza, ley orgánica de coordinación y armonización de tributos regionales y municipales. Aquí la estoy mandando a la Asamblea Nacional.